Soy Dominique y esta es mi historia. Mi papá dice que en la familia todos hemos tenido un talento especial. Por ejemplo, mi abuelo fue un gran inventor. Mi papá es un científico loco que solo se la pasa experimentando con campos electromagnéticos. En cambio yo siento una gran atracción a la filosofía, física y astronomía. Hace un par de días era una chica normal. Toda mi vida era casi perfecta. Un día sucedió algo inesperado. Encontré unos extraños cristales. Este hecho cambió mi vida por completo. Ahora tengo una misión. Y junto con mis amigos, Demonio Blanco, el Sentinela y los demás sobrevivientes, lucharemos contra espíritus y seres demoníacos. Pero al final, el bien prevalecerá sobre el mal. ¡Suscríbete al canal!